Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Smalan Continúo exactamente donde lo dejamos en el último día Os comento, vamos a ir hacia Kalef, vale, Kalef es el siguiente en el cual tenemos que hablar Así que vamos a cruzar el río, es de noche, lo único, va a ser un poquito más complicado Se nos puede liar bastante la cosa, pero vamos a intentar que no, de acuerdo Así que, por cierto, una cosa que nos enseñé el otro día La Z, en este caso ordenador, vale, la Z es para primera persona Pues si os gusta más rollo primera persona, que sepáis que lo podéis poner ahí, vale Tenemos aquí un efigie de búho, así que vamos a ver Cuando desmontes una estructura, todos los materiales utilizados en su construcción original Caerán y aparecerán como botín que se puede recoger todos O sea, no hay pérdida en plan de voy a construir esto, bueno, lo quiero, lo quito, pierdo No, 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 todo, vale, las estructuras dañadas se pueden reparar sin coste Eso está muy roto, ¿no? Vale, perfecto, bueno saberlo, vamos descubriendo cada día más cositas Vale, pues vamos a buscar al tío este A ver, otra efigie Usa arcos y flechas para golpear a las criaturas desde lejos Esto puede ser particularmente efectivo contra criaturas voladoras Para usar un arco debes tener tanto el arco como las flechas equipadas Tensa tu arco manteniendo pulsado tal y úsalo para disparar la flecha Los diferentes arcos tienen diferentes características Algunos son más precisos y poderosos que otros Para obtener la máxima fuerza y precisión asegúrate de tensar completamente largo antes de soltarlo Vale, entiendo que este tío hay que cruzar todavía por allí, ¿no? Sí ¿Tengo antorcha? Tenemos antorcha A ver, puedo subir para arriba Pero entiendo que no me merece la pena Salvo que sea para cruzar el río Con cuidadito, con calma Porque no sabemos qué se nos puede encontrar A ver No podemos cruzar por aquí Necesitamos Uh, estas piedras Con pico, ¿no? No tenemos pico todavía Cuidado no acercarse al agua Vale, pues habrá que subir para cruzar por arriba Entiendo No nos queda otra A ver Si yo voy por aquí Hay que encontrar una manera de cruzar Esas setas luminosas Llaman la atención, ¿eh? Te dicen Ven, ven A ver, por aquí ¿Esto se puede coger? Sí Setas comestibles Más setitas, gente ¿Así le estoy dando a las dos? Enorme, ¿no? Vale Buenísima Buenísima ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado! Que me quiere comer ¡Que me quiere comer! ¡Que somos su alimento! ¡Que somos su cena! De eso nada ¡No! ¡No! O sea, puedes trepar Pero aquí no llegas, ¿eh? Uf, vamos a encontrar el sitio perfecto Para escaparnos ¿Cómo escapar de los bichos? Eh, alejándonos de su... Será un grillo, ¿no? ¡Uf! A ver, calma, calma Calma Cálmate, cálmate Relájate A ver si quito la antorcha ¿Me verá? Nosotros vemos bastante bien, ¿no? Eh... Se me ha quitado el sitio Tenemos que ir para allá, ¿no? Vale, hay que ir para allá Pero hay que subir Para cruzar por el tronco Entiendo, ¿no? Se ha pirado, ¿no? A ver, yo creo que aquí No me ahogaré, ¿no? ¿Queréis que me pueda Ahogar en ese trozo? Yo creo que no, gente No la jugamos ¡Va! ¡Vamos! ¡Ojo! ¿Habéis visto el cabecito de cámara? ¡Ojito ahí, eh! ¡Ojito ahí! Bueno, escucha Hemos cruzado Pero yo creo que me la he jugado un poco, ¿eh? Así Entre tú y yo Creo que nos la hemos jugado un poco Vale, vamos a subir por aquí arriba Eh, sube por arriba sin caerte, ¿eh? Ya puedes estar haciendo el tripping Aquí, 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 aquí El shunting binging Llámate como quieras Pero con cuidadito Vale, ya está amaneciendo Cosa que se agradece Hormigas Vale, vale, vale Hormigas, sí A ver, calma, calma Con cabeza Vamos a jugarlo con cabeza, gente A ver, son tres Y pegan ¡Uy! Lo que me ha pegado desde su casa Vale Nos alejamos ¡No! Me he quedado atascado Vale Venga, bien Ahí estamos ¡Madre mía! ¡Oh! Esquivamos Pegamos, esquivamos Y si damos mejor Cogemos esta mina Vale Venga ¡A casa! ¡Nada, tranquilos! No me han dejado nada más, ¿no? Vale, 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 vale Come, come para que te suba la vida Y vamos cogiendo un poquito de set Seta veninosa Cuidado No confundirnos, ¿eh? Estoy escuchando bichos Pero claro, es que Escuchas bichos Y ya no sabes Si son buenos No Neutrales Se te complica aquí el asunto Venga, vale Vallita No pasar Entiendo que nosotros sí Y aquí arriba está Kalef Ok ¡Kalef, loco! Una vallita así ya no te suben los insectos Eres un grande Míralo Ahí estás Dame resinita Que me la has robado ¡Ay, ay, ay! Que me la has robado ¡Uy, lo que está el champiñón aquí! No hay búhos, ¿no? Enfiges de búhos No he visto ninguna No aparenta, no aparenta ¿Qué pasa, Kalef? Hola, vanguardia Soy el cabo Kalef Stein Vale ¿Qué estás haciendo aquí? Soy el responsable de escoltar y proteger A los mineros de la plebe ¿Qué armadura? A ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué no hay nadie trabajando en la mina? Una tragedia Uno de los túneles se vino abajo Y murieron casi todos los mineros De momento las operaciones mineras están detenidas Un accidente ¿Sabes cómo trabajar la piedra? Sé un par de cosas Para trabajar la piedra Vas a tener que construir un cortapiedra Que va a ser un pico toda la vida Aquí no contamos con los recursos Para hacer uno de verdad Pero quizá pueda crear un cortapiedras Improvisado usando los artefactos De los gigantes Como tapones de botella y tornillos ¿Vale? ¿Dónde puedo encontrar eso? Suele haber tapones de botella En las playas de arena Cerca de las botellas Que han ido arrastradas hasta la orilla Puedes encontrar tornillos cerca de los artefactos De los gigantes ¿Quién más puede hacer un cortapiedras? Puedes usarlo como molinillo Para hacer aceite de semillas Con semillas O lijar madera Para obtener madera refinada Y también puedes cortar silex Y fabricar nuevas armas y herramientas Vale O sea que ya se amplía ahí Vale ¿Dónde puedo conseguir las piedras? Ya hemos visto donde había Con lo cual A ver Esto lo fabriqué yo Utilizando rocas que encontré en la mina Es simplemente resistente Y proporciona gran protección Contra las criaturas Que puedes encontrar en la orilla Por cierto Skadi también ha fabricado Unas piezas de armadura impresionantes Utilizadas recursos de la zona ¿Puedes hacerme una a mí también? Vale Entonces aquí necesito De piedra ¿No? Piedra, fibra y resina Vale Pero para el Pero necesitaríamos un pico ¿No? Que nosotros el pico en principio Martillo constructor Paro de madera Hacha de madera Y antorcha Con lo cual necesitamos Hacernos el banco de trabajo Y con el banco de trabajo Ahí entiendo Wonderminer Wonderminer Vale Y con el banco de trabajo Entiendo que ahí sí Ya podemos hacernos el pico Pues esta no parece una mala zona ¿Eh? De hecho aquí hay mucha piedra Hacernos aquí la construcción En la zona de la mina O aquí Aquí tampoco es mala ¿Eh? A ver hay que hacer Estos son hormigas rojas De las chungas ¿No? Vale O sea que entiendo Que aquí no va a ser tan buena idea Iba a hacerme la casa aquí Pero entiendo que Con las hormigas rojas al lado No es buena idea No No es buena idea Pero aquí ¿Qué es esto? Ah mira Para subir Uh Esta zona De hormigas rojas A ver que veamos un poquito Vale Por encima de Kalef Esta zona de aquí Es de hormigas rojas Bien 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 Vamos Vamos viendo Luego tenemos a Durustana Aquí arriba Vale Yo creo que es hora De ir viendo Donde poder hacer un poquito Aunque sea una base provisional Creo que aquí No es mal sitio tampoco Yo aquí podría construir A ver Cimientos Si Aquí si me deja construir ¿Cómo va el tema? Vale Giro así Vale Si yo construyo Aquí por ejemplo Aquí Vamos a hacernos un Un cuatro ¿Sí? ¿No? Un dos por dos de estos Vale Entonces tenemos Adornos de momento No quiero nada Pero si que vamos a hacer Las paredes Esto es suelo de ramita Y hojas Pero que diferencia hay Ah pero si es lo mismo ¿No? O sea el cimiento Y el suelo es lo mismo Bueno No exactamente Serán menos resistentes Entiendo Vale Eh Paredes Quiero paredes Es algo Algo sencillo Gente No nos vamos a complicar Mucho la vida Vale La construcción Es bastante rápida Con lo cual Está bastante bien ¿Cómo vamos de madera? Madera y fibra Vale Vamos a poner La entrada Hacia allá Bueno Espérate Si quiero poner Esto es ventana ¿No? Si quiero cambiarlo Por una ventana ¿Se me cambia? No Pero ponía Que podía quitarlo Todo Sin necesidad ¿No? Eh ¿Cómo era Para quitar? A ver Reparar Desmantelar Vale 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 Ok La cepa Desmantelar Entonces Vamos a ponernos Una ventanita Y aquí otra Para poder ver Vale Ya tenemos Lo que viene a ser La base Normalmente Solo Claro Esto como techo Vendrá bien ¿No? Porque hay algo Que ponga techo Esquina Esquina Tejado Esquina Tejado Esquina Hojas Escaleras Chimenea Tejado 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 A ver Chimenea De tejado De hojas Esto como es La construcción Es muy Muy de Valheim Eh Había un punto Ahí Que lo cuadraba Ahí Vale Eh Escucha Pues Ni tan mal Eh La chocita De doble Castañote De hecho Por aquí Podemos hacer Un poco Lo mismo Ahí Ahí Si que Acuadra bien Perfecto Vale Y puedo Ampliar la casa Y ya tengo Más tejadito Perfecto Vale Ahora Aquí Esto que es Ah vale Lo que hemos roto Antes Ahora entiendo Que Puedo poner Mi hoguerita Aquí ¿No? De hecho Vamos a poner En esta esquinita Ay Esto Esto ya nos da luz Gente Cierra la puerta Que luego se cuelan bichos A ver Por aquí Tiene Abierto Pero realmente Está todo guay ¿No? Yo puedo venirme aquí Y decir Tengo brochetas De hormiga ¿Vale? Alimento Vale Eh Bloqueo a la pérdida de alimento 180 segundos Esto es como las setas Igual Lo mismo Estas tres cosas Dan exactamente lo mismo Asadas A la perfección Crujientes Jugosas Y sabor intenso Un bocado abundante Particularmente Entre cuerpo Y vanguardia Y estas son las patas De saltamontes asadas Vale Creo que afuera Hay un tormentón Por eso está El sonido este Porque cuando hay frío Si no te pones A cubierto La palmas Directamente ¿Vale? Dirás ¿Cómo? La palma Gente La palma Directamente Con las tormentas Así que Ni tan mal ¿Cómo se ve el fuego? Aquí se ve guay ¿No? Vale Entonces Más cosas a construir Banco de trabajo Luego ampliaré esto Uf Lo mismo tengo que ampliarlo ya Porque esto es muy grande Sí Voy a tener que ampliarlo ya Esto se nos queda chico Se nos queda chiquito Wey Bueno De momento La cama Ahí Importante Interactuar con la cama Activar punto de aparición Vale Ojo Ojo Que tormentón Tú Mira Mira Que aire Madre mía Tú Que aire Ahora se ve El juego espectacular Dentro de los gráficos Que tiene y tal Se ve bastante bien Bueno 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 Que tormentón Tú Que tormentón Frío Tenemos frío Gente Vamos a la cabaña Madre mía Que tormentón Me vente para acá Ay Vente para acá Que hace frío Fueira Ahora Come un poquito Nos calentamos Esto que es H a punto de romperse Vale He quitado esto de aquí ¿Verdad? Sí Se pone hasta musicote Intencho tú Cuando es Madre mía tú Esto lo puedo cambiar Ay Que no me dé tanto Directamente Se ha quedado la luz Más o menos igual Vale Entonces Vamos a intentar Ampliar esto Rápidamente En plan de Ponemos unos cimientitos Por aquí Vale Vamos a poner Unas paredes Yo me siento cómodo Gente Pues ya ha pasado De momento Ya iremos cambiando Y decorando bien Vale Entonces esta La podemos romper Recuperamos todo Esta la podemos romper A ver Es que con Con tanto este No me entero Cierro la puerta Vale Aquí ya tenemos Un poquito más de espacio ¿Vale? Ah bueno Claro Esto se queda al aire libre Luego apaño todo esto ¿Vale? Vamos a hacer un tejadito Así un poquito angosto Luego ya cambio Pero es que si no No nos da No nos da No nos da el espacio A ver Edificios Hemos dicho Interactivo El banco de trabajo Que me falta fibra Vaya hombre Hemos gastado tanto Que ahora no tenemos fibra A ver Un poquito de fibra Por aquí a lo mejor La fibra no es tan Tan amplia Y extensa ¿No? A ver Queremos un poquito de fibra No hay ningún brote aquí ¿En serio? Hormiga guerrera Vale Aquí hay brotes A ver De tres en tres ¿Cómo no? A ver Uh me ha cazado Sal, sal, sal Vale Vale Cuidado Que son cuatro ahora Cómete algo Bien, bien Esquivamos Esquivamos Son cuatro, eh Cinco Seis Pero ¿Cuántas son? Madre mía La vamos a palmar Y lo sabéis, gente Uy, lo chaval Venga Tú te la llevas Vale Hay que jugar Con mucha, mucha, mucha Cabeza esto, eh No Ahí se me ha liado Es que golpea una Pero me dan las otras Vale Bien ahí No No puedo fallar No puedo fallar Bien Dos golpes Recuperamos esta mina Vamos 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 que hasta nos salvamos Gente Increíble Nos vamos Uf, hay dos Y están un toque seguro Vale Buenísima Bien ahí No, no No te líes No te líes No te líes No te líes Con calma Ahora sí Vámonos ¿Cuántas eran? Nos da igual Nosotros podemos Increíble Mira, cógete la cabecita Vale Y come un poquito Que no suba bien la vida Venga, ahí Vale, perfecto Necesitamos más brotes Aquí, aquí hay brotes Aquí hay brotes Madre mía Tú cómo se complica el asunto, eh Menos mal que tenemos Una armadura un poquito decente Yo creo Allí hay mariquitas Allí hay más hormigas Claro, es que la otra zona Esto es como un panal de abejas, ¿no? O es cosa mía Esto es como un panal de abejas Bueno Bueno, 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 bueno Vamos a saltar Vamos a coger mucha fibra Al otro lado Y volvemos a casa ¡Ojo! Decían que Al lado del agua Podíamos encontrar Tanto tapones Que creo que es Ese de allí Del fondo Eso de allí Creo que es un tapón Y tornillos Y se cogen tal cual Ojito, eh Al lado del agua Ni tan mal Mira, más tornillos Decía que Al lado de estructuras Humanas Pero ¡Ujo! Una llave No se la está La llave que buscan Vale, no se puede No se puede coger, gente A ver Vale, seguimos ¡Mira el tapón! ¡Tapón! Tapón de botella Enorme Vale, se está haciendo de noche Así que voy a intentar Cruzar de nuevo Yo creo que puedo Saltar aquí, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Cuidadito Que la liamos, eh ¡Uy, Dios mío! Vale, vale Aquí está el otro tapón, ¿no? Sí Vale, vale, vale Vale, vale Volvemos a casa ¿Un saltamontes? Saltamontes Buena habilidad Daño Daño romo O sea, que Saltamontes creo que era Vale Saltamontes Sí, pero ese no ¡Corre! ¡Corre! Saltamontes Nocturno Vale, saltamontes Nocturno Sumo, gente Tomar nota El diurno Sí Nocturno No Dirás ¿Te acuerdas Dónde está tu casa? No No te voy a engañar No me acuerdo Dónde está mi casa Pero sube Aquí le despistamos, ¿no? La última vez Por aquí Oh Qué susto me ha dado la antorcha Tú Por un momento he dicho No se ha cazado Entiendo que está detrás nuestra Yo solo le escucho No pienso mirar atrás Oh Comida Ojo Que estamos donde el búho Seta comestible Linfa Huevo Mora Ole 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 No Ole La preve aquí Que los búhos poseen poderes mágicos Y los adoran como una especie de divinidad En su honor se elaboran Ídolos, estatuas y adornos Escucha Seguís dejando comida Que ya Si eso vengo yo por ella O sea que estamos Hemos acabado Donde el búho enorme Tú Vale Y yo aquí puedo construir A modo de curiosidad Se puede construir gente Vale La pregunta del millón ¿Sale mi casa? Aparición Vale Sale mi casa Quiero ir a mi casa ¿Podéis llevarme a mi casa? Gracias En esa dirección A ver A ver Un búho El equipamiento se deteriora Con el uso E irá perdiendo eficacia Asegurate de mantener Tu equipamiento En buen estado Reparándolo Antes de que eso suceda Puede reparar objetos En el banco de trabajo Ah En el banco de trabajo Como decíamos Gente Se podía reparar Vale Sin problemas De todas maneras Tenemos que buscar Ya para hacer un tier Un poquito superior Si mueres Sueltas todo lo que hay En tu inventario Excepto lo que lleves En la mano O puesto Pero no todo está perdido Puedes recuperar Todas tus pertenencias Si regresas a tu lápida Si te ahogas En aguas profundas Tu lápida aparecerá En el último trozo De tierra firme Que pisaste Vale gente Vale Vamos a ver Necesitamos volver a casa Hay que cruzar Esto de aquí Vamos a ir por aquí Y ahora viene El último salto complicado Porque no sé Si vamos a llegar ahí Vale Me la voy a jugar Lo que viene a ser Un poquito bastante No estoy muy seguro De hacer este salto Pero venga va Nos ahogamos ¿No? Si Te dan un tiempo Para salir Te dan un tiempo Para salir Y lo hemos conseguido Gente Increíble No me lo esperaba Yo me veía Ahogado ya Del tirón Por cierto Aquí había Si corro hasta ahí Podréis Sin que las hormigas Me devoren Hormiga Toro Vulnerables Al daño Afilado A correr Un momentito Un momentito A ver Se me va a liar ¿No? Se me va a liar ¿Qué haces? ¿Hola? ¿No podéis subir aquí Por algún casual Espera No Estáis Espera 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 ¿Estáis atacando Mi base En serio? No te creo ¿No? Hombre Sabíamos que era un Sí Efectivamente A ver A ver A ver Parece que tarda En encargar F Vale 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 Creo que puedo Creo que puedo Gente En primer lugar Vamos a subirnos aquí Necesito que suba Dar un golpe Vale Calma Hay que calcularlo Muy bien Vale Pero creo que podemos Porque son lentas En atacar No A ver A ver Son Efectivamente Son lentas En atacar Pero si son tres Alguna me caza Vamos a ver No, no, no Lo bueno ¿En serio? Al ascensor Ah, pero salta Al ascensor Sube para arriba Tira de la cuerda O algo Ay, Dios mío Sal de aquí Aprovecha y sal de aquí Venga Escapa de todas Vas a escapar de todas Y lo sabes Ahora, te las vas a llevar Todas a casa Sí, también lo sabes También lo sabes Mira cómo te sigue ¿En serio? Vale Se nos está complicando Esto, gente Yo no quiero decir nada Pero se nos está complicando Esto bastante Vale Sí, sí, sí Te he entendido perfectamente Te he entendido perfectamente Estamos en las últimas Corre, corre Que te pillo No No Curri 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 Pero volveré Juro que volveré Anda, come algo Vale Creo Creo Tenemos un vendaje ¿No? Lo usamos ya Vamos a usar el vendaje A ver cuánto cura Bueno, a ver Cura Cura Me esperaba algo más Pero cura Por cierto Si yo me voy al códice Me tiene que salir vendaje ¿No? Cada vez que le doy al códice Se queda como pillado Mira, a ver Si vas abajo del todo No sé Vale, vendaje Fibra Y si yo quiero hacer fibra Vale, vale, vale Me ponía que tenía que hacerlo En el este Ok, ok, ok Bueno, a ver si somos capaces De subir arriba Sin que nos maten Aquí ¿Qué hay aquí? El escarabajo cerrador Vale, vale Pero si nosotros seguimos por aquí El escarabajo cerrador Nos tiene que dejar tranquilitos ¿No? Vale Creo que nos hemos ido a hacer La casa En la zona chunga Por así decirlo Después de la zona tranquila De donde veníamos Yo Ahí lo A ver Una hormiga sola Yo creo que sí, ¿no? Una hormiga sola Vamos a ver el timing de ataque Vale Bien Yo creo que a una tranquilamente Si no la podemos hacer Vale Bien Buen timing Perfecto Ahora hay que recuperar estamina Vamos 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 hormiga todo Vamos hormiga toro Ahí estamos Hay que me calentar Uf Por los pelos Está un golpe También te lo digo, ¿eh? Buenísima Mandíbula de hormiga toro Vale, vale Y la linfa de bicho esta Bien, 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 bien Bien ahí, gente Bien ahí Esto se puede coger, ¿verdad? La malva Necesita el hacha superior Vale, por favor Mi casa ¿Alguien me puede decir Dónde está mi casa? Gracias Aquí abajo, ¿verdad? Sí Bueno, bueno Es que nos hemos ido tú A Mordor Vale, bien, 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 bien Me mato Madre mía Come, anda Come Que lo estás deseando Vale Esto dice que hay que repararlo Si yo me pongo el 3 Y le doy a la R Me imagino que era el sistema de colores Que entiendo como Valheim Vale Me estoy mareando con la palabra Vamos a ver Estamos en casa Tranquilitos Con calma Vale Vamos a poner Lo que viene a ser Adornos no cimientos Interactivo Vamos a poner El banco de trabajo Por favor Podemos girarlo Tal que así Vale Banco de trabajo Y vamos a poner Un cofresito Esto se puede poner Luego encima Uno de otro Bueno Ya, ya Eh Yo creo que sí Sí No hay soporte Pero Ah, se puede poner En la pared No, pero Había un punto En que sí que me deja ¿Eh? No Bueno Parece que hay un punto En que me dejaba Pero no Entonces Aquí Vamos a dejar La armadura Le he tirado al suelo ¿Verdad? Sí Esto hasta que le pille Hasta que le pille Eh A ver Transferir Botón derecho Sin más Vale Gracias Es un detalle Por tu parte Entonces Esto lo ponemos así Tenemos una armadura Esta que es la del viajero Que de hecho A ver Viajero 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 Aquí está Se me ha liado un poco Pero al final Ligera 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 Y ligera Vale Más dos al velocidad De momento a lo mejor La ligera me vendría bien Pero bueno De momento no vamos a quedar Con la colchada Que nunca se sabe Vale Por aquí todo bien De momento Y ahora vamos a venir A la mesa Al banco de trabajo A ver ¿Qué se puede hacer aquí? Vendajes sencillos A T Esto es instantáneo ¿No? Vale Hemos gastado mucha fibra Pero está bien Hacha de madera Aquí se podían reparar ¿No? Entonces si yo vengo aquí A ver Que tenemos Dividir montón Moverse Usar equipar Vale Y si la quiero A reparar Amigo mío Vale Puedo reparar la antorcha Estoy viendo aquí Vichejo Puedo reparar la antorcha Pero cuando Ah Me cuesta Uno de madera Y uno de resina Vale El palo de madera igual Vamos a repararlo todo Venga Ahora que es baratito todo Lo reparamos todo Y nos quedamos a full Elaborar Vale La chatosca ¿Qué nos faltaría? Kitina Bien Espada de madera Podemos fabricarla Daño afilado 8 a 11 Probabilidad de impacto crítico Un 5% Uso de resistencia Un 20 Y poder de bloqueo Un 7 Se viene Se viene espadita ¿No? Y el palo Es daño romo Vale Pues de momento Así Vale Necesitamos fibra Para poder hacer el arco La quitina Para poder hacer El hacha tosca El pico de mandíbula Necesitamos fibra Que ya podríamos hacerlo Y a partir de ahí Ya podemos gestionar Más cosas Vale Necesito fibra Ladybug Travel Kit Uh Vale Necesito néctar Vale Y el pet Weasley Para llamar a nuestras mascotas Bueno Con calma Con calma Vamos a empezar a sobrevivir Y ya iremos A por las mascotas Por cierto Ponía martillo destructor He leído aquí He leído y lo he hecho Por lo que veo Martillo constructor No destructor Bueno no pasa nada Por si Mira Este martillo Por si se nos rompe El otro Ya está Ya está Solucionado Gente Solucionado Entonces fibra Necesitamos fibra Y hacemos cositas Eh 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 Daño de perforación Resistentes al daño Afilado Vale Eh Es resistente a lo que tengo ahora mismo Vale Vamos a probar A darle un toquecito Ya ves Escucha Le quito No hay menos Calma 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 Vale Con el hacha Le quito un poquito más Ahora es rápida Eh Pon esto Que se ve un poquito mejor Vale Bien 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 Es rápido Eh El escarabajo Cerrador Y yo soy muy lento Con esto Escucha Y con la espada ¿Le quitaremos más o no? A ver Se supone Que esto es No Me deletea Me deletea Vámonos Vámonos No vamos No vamos No vamos A ver Porque es rápido atacando Y no tengo ninguna cura ahora Aunque teníamos vendajes ¿No? Si Me parece Si no recuerdo mal Que no se les curaba la vida Se quedaban como estaban Entonces A base de desgaste Salvo que se pire ¿Dónde está? Es que al abajo Cerrador Vamos a ver Si se le cura la vida O no 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 se le cura la vida Vale Golpeo Y ruedo Más o menos Vale Ven 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 Vale Golpeo y ruedo No me da tiempo A rodar Ven Ven Puedo cubrirme ¿No? A ver A ver Me llevo el brote A ver Yo creo que podemos hacerlo Gente Porque Vale Para atrás Cúrate Espera Espera Que me estoy curando Hombre Si me vas a deletear De repente No Vale Ponte otra cura Vale Vale A ver Vamos a ver Si lo juego bien Podemos Si lo juego bien Podemos Vale Vale Bien 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 Ahí Vale 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 Te cojo el timing Te cojo el timing Quieta Aquí nos damos mutuamente Si Vamos Vamos Que eres resistente a esto Pero te la vas a llevar igual Esa es Quieta Vamos Vamos Escarabajo Vamos Escarabajo No huyas Ven Ven Me haces trampitas ¿Eh? ¿Quieres que vaya? Ven 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 Escarabajito Ven aquí Vamos Vale Bien 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 Ahí Ok Sigamos Si te cojo Esa Ven aquí Ven aquí Vamos Let's go Let's go Let's go Vale Y corazón De escarabajo Con uno Me parece que eran cuatro de quitina Salchicha de escarabajo En la hoguera Vámonos Vamos para casa A ver Volvemos a casa Gente Ábrete sésamo Por cierto Aquí que pusimos Nada Vale Está ahí el ese Ok Vale Cerramos No se nos ha dado mal Primero vamos a hacer comidita Tenemos para hacer champis Y luego tenemos salchicha de escarabajo Que es con corazón de escarabajo Y grasa de insecto Y esto básicamente es como los estos Así que vamos a hacer Nos faltaría una Vamos a hacer brochetas también Vale Yo creo que con esto ya llevamos Un poco Bueno vamos a hacerlas todas Es que las hormigas al final Ya las deleteamos Nos va bien Sin problemas Y lo del escarabajo Vamos a dejarlo de momento Porque en un futuro No sabemos que nos va a pedir Y de hecho Vamos a comer un poquito Vamos a gastar las setas primero Venga Come un poquito Vamos a dejarlo ahí Y luego ya De hecho que nos pone Simbolito de estar protegido Vale 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 Vamos bien Vamos a recuperar salud Y vamos a construir más cositas Gente A ver Dijimos que teníamos ya Para el arco Sencillo He cogido poca fibra Pero ya tenemos el arco Entonces esto Vamos a ponerlo aquí El martillo aquí Y el arco Lo vamos a pasar No me dejas pasar el arco ¿Por qué? Ya me dejas pasar No me deja pasar el arco Gente Ahora sí Vale Gracias Vale El arco Teníamos la espada de madera El arco sencillo El pico que necesitábamos Fibra, madera, resina Y mandíbulas de hormiga Todo Que ya tengo Con lo cual ya tenemos pico El pico vamos a poner En el 4 Vale Flechas de madera Necesitamos Flechas de fuego Que necesito Piedra Y pelaje de insecto Habría que buscar Habría que buscar Pelaje de insecto Pero de momento Vamos a hacer 10 20 30 40 Y vamos a hacer Un poquito de esto Vale Creo que ahora mismo Está bastante bien la cosa Sí, 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 sí La El bien alimentado Sigue subiendo la vida Por lo menos 95 segundos más Yo creo Sí Sube despacito Sube con calma Pero sube la vida Vale Voy a vaciar un poquito El inventario Vamos a dejarlo Así un poquito la cosa Almacenar todo Vale Y aquí ya no te da para más ¿No? No Vale Y si construimos Vale Otro más ¿Qué nos han dado? Cortapiedras Ah, por matar al tío este Necesitaríamos madera Y piedra Vale Por cierto, hay que coger piedra Vamos a farmear un poquito de piedra Ahora que es de noche O dormimos ¿No? Si dormimos Se pasa la noche Me curan más Se me gasta la comida No hemos dormido todavía ¿Qué es un sueño preferido? Vale Se cura la vida entera Pero tienes un poquito de hambre Vale El hambre lo Solucionamos Y amanece Que no es poco Ok Pues vamos a pillar piedra ¿No? Teníamos aquí piedra Para aburrir Sí, 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 sí Gracias Digo Si no le das Malamente ¿No? Vale Calma, calma, calma Calma, calma, calma Bueno gente Creo que es un buen momento Para probar Cómo funcionan Las armas de perforación Os explico Tenemos que El pico Hace daño de Bueno, de recolección Y de perforación De 4 a 6 Y luego tenemos Las fle... Espera Espera un momentito Que el... Aquí el colega Es que las deleteamos Tú No me vas a dar más cosas ¿No? No Vale Bueno Espero que nos haya dado todo Eh... Lo que iba diciendo En primer lugar Las flechas Hay que ponerlas Aquí Ahí Pero perfecto Y luego el arco Aquí Y ahora ya podemos hacer dos cosas Esto es para hacer zoom ¿Verdad? Sí Esto tendrá daño por caída A ver Sí Pero bueno Vamos a acercarnos ¿Se pueden recoger las flechas? Vale Le va gastando la estamina Según va cargando ¿No? No sé si le he dado, eh También te lo digo Vale Esto es 18 Vamos a probar el pico 8 8 8 8 Lo bueno es que el pico Aunque le quita poco Ataca bastante rápido Le tanqueamos un poquito Tanqueamos Vale Y con el arco Contra más tenso lo dejes Más daño le haces 21 Con el arco Escucha Con el arco Ojito, eh Vale Échate un poquito para atrás Vamos a jugarlo con Con cabeza Calculamos Buenísima Vale El arco Y nos da aquí un poquito Grasa Quitina Vale, vale, vale Con el arco Gente, con el arco No nos queda más historia Que darle con el arco Creo que había otro arriba Voy a ir a buscarla Come un poquito Vale Coge la espada Mientras Sí, vale, vale Vamos a deletear Esto ¿Cuánto le hará? A ver 13 Y con la espada 17 Bueno Es que con la espada Gente Con la espada Madre mía Tú A ver Suenan por ahí Bichos Pero Pero no sé De dónde Sé que por aquí arriba Tiene que haber Otros carabajos Cerrados de estos Para que nos dé la quitina Para seguir evolucionando Que con el arco Y la flecha Ni tan mal Ahí hay una hormiga Allí hay otra Hormiga Hormiga Buscamos Tormenta Gente Hay que irse Hay que irse Cuando hay tormenta Hay que buscar el refugio Nos volvemos Nos volvemos Que nos matan Gente Que nos matan Mira, mira Cómo se van las avispas O las abejas Que son Pánganos Perforación Veneno Cuidado ahí, eh No vienes a atacarme, ¿no? Hay tormenta No volváis locos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uy Uf, qué bien me viene eso Abajo, ¿verdad? Sí, 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 sí Cuidado Porque Se viene chupa la cosa Esa es Esa es Vale Me he hecho daño ahí Por caída Ha estallado la tormenta Para mandarte protegido Yo quiero venir a la tormenta Oh, tormenta Madre mía, tú, eh Y en mí, mira, tormenta Qué guapa, tú Ya ves Mira, me baja la comodidad Frío Vale, vale, vale Dentro, dentro Dentro Ya está, ya está Caléntate, caléntate Mira, hacer este de Uf, qué frío Qué frío Vale, vale, vale Vamos a aprovechar Que estamos aquí metidos Dentro Mientras pasa la tormenta Que os digo Y os repito Ojito con las tormentas Oye, esto Madera y piedra ¿Esto da luz? ¿O solo es...? Déjate de adornos Ponte a lo que tienes que ponerte Interactivo Sierra Esto ocupará Pues eso Bueno, aquí me cabe, ¿no? Perfecto A ver Así sería su posición Perfecto Vale, y con esto Desbloqueamos Caldero Mesa de boticario Curtidora Y cama cubierta Arcón de madera Y todo esto se fabrica aquí Entiendo Uy, cosas con xílex Vale, a ver, a ver Más cosas que desbloquea ¿O no? No, no Vale Lanza de piedra Ladrillo de piedra Vale, lanza de piedra Necesitamos fibra Y madera refinada Necesitamos madera refinada Que la madera refinada Necesitamos madera Y aceite de semillas Con lo cual El aceite de semillas Es con semillas O sea, que hay que buscar semillas Ni más ni menos Y ya con eso podemos hacernos La madera refinada Que a su vez La lanza de piedra Vale, vale, vale Martillo de piedra Con madera refinada Todo esto ya Madera refinada Ok Lanzas, hiles, espada Pico y flechas Oh, o sea Este es el tier El siguiente tier Ya de todo a tope A ver, gente Eh... Quiero probar una cosa Sí, sí, sí Amigos Aquí hay que probar cosas Vale, yo puedo hacerme Un puente Si yo pongo Esto aquí Y ahora pongo El suelo aquí Así como a continuación A ver, si yo pongo Uno encima Claro, es que solo tengo Uno de fibra Necesitaría más fibra Para esto Para poder probar esto Necesitaría más fibra Porque cimientos Es solo con... No, con madera y fibra Igual Mmm... Despacito Sin caerte Vale, ahí no me dejas Poner eso Pero el suelo Sí Amigo No protegido Vale, esto es un puente Que al no estar protegido Se podrá caer Pero... Si yo le pongo Unas paredes Y un techito Puede ser un puente Muy rico Para poder pasar ¿No? También te digo Si salto y me medio mato Y caigo No hay fibra por aquí Por cierto Las mariquitas pequeñas No se sabe lo que das ¿No? Vale ¿Qué das? Grasa de insecto Uh Uh Se viene el farmito Espera, espera, espera Espera, a darle ¿No? Vale, vale, vale Grasa de insecto Y huevo de insecto Ay Maniquitinkitinkiriquitinkiriquitinkir Pum A ver Vamos a ver Si nos hacemos Un puentecito Me he quedado sin fibra Pero yo creo que desde aquí ya ¡Op! Podemos saltar y subir Vale, vale, vale Pues escucha Estos puentecitos en un futuro Bien hechos Se vienen, ¿eh? Se vienen A ver, gente Hemos terminado nuestro primer puente Eh Bueno De aquella manera, ¿vale? Vale Bueno, gente Pues Estaban indagando Mira, aquí tenemos nuestro primer puente De hecho Podíamos ponerle Aquí sí que podemos ponerle Además aquí dentro, ¿no? Que se ilumine un poquito También te digo que he puesto unas paredes Un poco de aquella manera, ¿eh? Pero bueno Vamos practicando poco a poco Vale Lo tenemos, gente Nuestro primer puente De hecho Lo he marcado aquí Y aquí lo tenemos Puente Ahí estamos, gente Bueno, ahora nosotros podemos ir para atrás justo Vale, perfecto Quita Ahora sí, Caleb No, hablar, no, hombre No Échame Échame un Un hacerme Aquí lo tenemos A ver, no sé si tendré piedras para todo 8 y 8 No voy a tener piedra Pero vamos Para todo Ni de blast Pero bueno De momento vamos a empezar a conseguir De hecho A lo mejor las piedras las tengo en casa Pero bueno Protección de frío 3 Es protección 1 Durabilidad 170 Resistente a la perforación Uh, velocidad de movimiento Menos 2 O sea, esta es una armadura pesada Que produce una protección básica Es voluminosa Y cuesta moverse con ella En modo tanque A cosas que te perforen Como por ejemplo Abejas, avispas Y cosas de esas Vale, me gusta De momento Vamos a hacer la máscara Para ver cómo es Vamos a poner Los pies Y vamos a ir a por más piedras Vale, y he cogido las otras 30 piedras que tenía en el inventario Así que ya habíamos hecho la máscara Ya tenemos las piernas Nos faltaría la pechera Y nos faltarían los brazos El inventario está lleno Claro ¿Por qué no va a estar lleno? Pues escucha Equípate esto Te pones esto aquí Y hace los brazaletes ¡Ole! ¡Ole! Nos la vamos a poner Para ver cómo nos vemos con ella Evidentemente Vale, vale Estos son los acolchados Aquí ya teníamos de piedra Piedra, piedra Y piedra Vale, a veces se le va un poquito Según qué cosas, eh Mira, a lo mejor las piernas aquí No me deja Poner click Encima Pero bueno, está bien Y aquí teníamos Refacheritos Güey Cometí un poquito Ahí Vamos a quitar esto Perfecto Bueno, pues no se nos ve nada mal ¿No, gente? Yo creo que Vamos ni tan mal De hecho Ponte Ponte aquí al lado del otro Que nos veamos como si a meses Sí De un espectáculo Pues ya estaría Vale, gente Pues dicho y hecho Aquí nos vamos Aquí lo dejamos Hemos hecho bastantes cosillas En el día de hoy Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Madre mía No puedo dejar de mirarme El hombre de la máscara de hierro Tú En este caso de Pedro Adiós Chao